Música Tienen que hacer mucho deporte y estudiar en la escuela como van ¿Todos van a la escuela o no? Sí Música Buenos días a todos, acá estamos en carretera La Cruz frente al nido, compartiendo con los vecinos este mangrullo que bueno, nos hemos comprometido de que así como tenemos en los lugares turísticos de la ciudad también tener en nuestros barrios para que los chicos puedan disfrutar ¿Chicos, les gusta el mangrullo a ustedes? ¡Sí! Tengo la esperanza de que vamos a salir adelante, con fuerza compañeros Estamos convencidos que vamos a salir adelante Música Música Música